Yo me espera Esto que estamos escuchando es El Loy El corte es Ángel o Demonio Y es su más reciente trabajo de estudio El viernes 11 de noviembre a las 20 horas en el NDA TN Ahí si no hay que ocultar, estando en Paraguay Ahora lo vamos a charlar bien Esa misma noche la banda El Hoy va a estar grabando su cuarto disco El primero en vivo de su carrera Banda contundente en su escuchar, si los hay Estamos conectados con Daniel, el brujo Alcar Vos y guitarra de El Hoy Buenos días, Dani Federico Roveda te saluda Bienvenido a Cruzeta Hola Fede, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, acá, mientras camino Escuchame, pará Aunque no lo veamos El Hoy siempre está igual Y suena bien Sacame la cortina, saca todo, Juana Viejo, me llevo el budín a mi casa, eh Olvidate, no lo pases a buscar, nada Teníamos el desayuno acá para vos, eh No te la puedo vivir De coco y dulce de leche, papá, eh Ay, Dios Igual estamos a dieta Estamos preparándonos en todo aspecto para el dulce Bueno, entonces está bien Entonces está bien Suba el tema a Ángel y Demonio ¿Cómo andás? Gracias por estar ahí Lamentablemente les contamos a la gente Que la idea era que estén acá en los estudios Pero bueno, el tránsito genera este tipo de cosas a veces Y nada, por lo menos estamos acá Como decís vos, Dani, El Hoy siempre está Contanos cómo es este último trabajo que realizaron, Ángel y Demonio ¿Cómo lo van a presentar? Contanos un poquito yo Bueno, es Ángel o Demonio O Ángel o Demonio, perdón Tenés razón, tenés toda la razón Pero la realidad es que es un trabajo que ya queremos muchísimo Va a salir ahora el 21 de octubre en todas las plataformas digitales Ajá Y bien hay cinco canciones que ya están Van a haber cinco canciones nuevas que completan el disco Claro Y por supuesto estamos súper contentos con lo que está pasando Con lo que va a pasar Y muy nerviosos y muy ansiosos por el 11 de noviembre Que vamos a presentar este disco y vamos a grabar el cuarto disco en vivo Ah, qué bueno El cuarto disco que es en vivo Pero es el primero que graban en vivo O es el cuarto disco que graban en vivo No, no, es el primero que grabamos en vivo, lógicamente Bien, bien, bien Tuvimos nuestro primer disco en el 2012 Que es llamado Mercado del Amor Después con la producción de Edwin Smith de Árbol Hicimos el disco La Gran música Por allá por el 2015 Y este disco Ángel o Demonio Empezó a grabarse a fines del 2019 El tema es que después Pre-pandemia Bueno, hubo una pandemia Sí, claro Algunas cositas pasaron, ¿no? Pasaron cosas, dijo alguien Escúchame, Dani Decinos cuáles son Porque, viste, me imagino Y estoy casi seguro de lo que voy a decir Que todos, digamos Que ustedes están presentando de lo nuevo De Ángel o Demonio Track por track Tema por tema Es decir, como se hace usualmente estos últimos años por YouTube ¿Es así que lo están presentando? ¿O presentan un material, un disco completo? Y después que cada uno escuche lo que quiera Mira, lo que se va a presentar el 21 de octubre en todas las plataformas Es el disco completo Son 10 canciones Que tiene este Ángel o Demonio 10 canciones que Desde el momento Desde que nace La idea del disco Es algo Muy mágico Lo que nos fue pasando Yo cuento Que la primer canción Que es La bonus track Que es esta que ya salió Fue la primer canción que salió del disco Ahí va A eso iba ¿Cómo se llama la primer canción que salió del disco? Claro Yo cuando termino de componer Generalmente compongo en un lugar llamado San Marcos Sierra En Córdoba No sé por qué El Dolobu te dicen El Dolobu te dicen a vos Bueno La realidad es que debe haber mucha energía Mucha cosa por ahí Sin duda La realidad es que salen cosas muy bonitas O por lo menos personalmente me salen cosas que Creo que son medias bonitas Y Cuando termino de componer Si volviera a nacer Que es la primera canción que nació de este disco Digo Esto es muy de Arbolito Es una banda de Zona Azul que nos encanta Sí Y digo Sería buenísimo que la toquen los chicos de Arbolito también Sí Y sabes que al día siguiente o al otro día Caminando por la Feria Hippie de San Marcos Sierra Donde tengo muchos amigos Me lo encuentro a Agustín Ronconi Que es uno de los cantantes de Arbolito Entonces me presento Nos ponemos a hablar un poco Que nos conocíamos Pero no tanto Personalmente no nos conocíamos directamente Y le digo Mirá, tengo una canción La verdad que me gustaría Esperé que la escuchen Pues no Pasamos teléfono Y en ese momento Nace la idea de que el produza Esa primera canción Sí La produjo Cantó partes Y así empieza este disco De manera muy mágica Más Más Después se grabaron tres canciones más Antes de que termine el 2019 Sí En Romaphonic Y con la producción de Ariel Lavinia Que es un grosso total A quien queremos muchísimo A quien queremos muchísimo Ariel, bueno, nada Ha remasterizado la grasa de las capitales Ha grabado el disco de Pedro Aznar De qué sé yo Tiene infinidad de premios en su trayectoria Y fueron pasando cosas muy locas Como que hubo muchos músicos increíbles Que nunca pensamos que íbamos a Que iban a formar parte de esto Empezaron a acercarse de alguna manera u otra Te digo En este disco Está Sebastián Schattel Tecladista de Las Pelotas Germán Wedemeter Tecladista de Calamaro Fabián Prado Que fue tecladista de Menfi y la Blusera Willy Pianzoli Que es uno de los cantantes de Tipito El Tano de eso está en Cargosa También de ella está en Cargosa Hay una canción que canta Rodrigo Manigot O sea, no grabaron con nadie Básicamente No formó parte de nadie Este disco Es tremendo Te juro que fue increíble Fue increíble como fueron apareciendo personas En este disco Y músicos increíbles Y músicos geniales Que como siempre digo Tuvieron la humildad enorme De participar con nosotros Y alguno de ellos va a estar el Rubén te saluda ¿Cómo te va Rubén? Bien ¿Alguno de ellos va a estar el 11 de noviembre En la presentación? ¿Algún invitado especial? Sí, sí Bueno, por supuesto que Fabián va a estar En los teclados Fabián Estrado De Memphis y la Blusera Va a estar tocando con nosotros Todas las canciones El Tano de ellos está en Cargosa También va a tocar con nosotros En todas las canciones Y los otros son todos invitados De honor Que bueno Algunos van a estar Otros por ejemplo Willy no va a poder Porque están en Perú En este momento Pero nada Va a haber una sorpresa Con Willy ahí Sí Daní Un montón Los cortes que se pueden hasta ahora escuchar Que ya estén en YouTube Que pueda escuchar la gente Para ir anticipando lo que es el disco Bueno, si volvieran a ser Está En Spotify Creo que está Bueno, si volvieran a ser Bien, ese es uno Exacto Bien Después Ángelo Demonio Sí Que ustedes pasaron hace un ratito Después Nada Con Willy Piazzoli Sí volvieran a ser Ángelo Demonio Después Nada Y Y por último El Juego El Juego Ahí está Para tener un poquito Porque esto Como te decía antes La gente Viste Hoy en día Bueno, va a esperar el disco Está bien Perfecto Cuando esté el disco Lo escucho Que por lo general Tiene muy buena aceptación Escuchar un disco Porque están faltando discos Pero También están acostumbrados A escuchar un temita ¿Me entendés? Entonces vos Le decimos un temita Y decís Bueno, dale Escuchalo Este es el tema Mira Sí Personalmente Y lo digo Con muchísima humildad Creo que es un disco Para escucharlo completo Bien Bien No me ha pasado Y te lo digo Realmente Con los discos anteriores De querer escucharlo Y volver a escuchar Y volver a escuchar Y volver a escuchar Bien Este es un disco Que me pasa esto Y generalmente La gente Que lo ha escuchado Porque bueno La gente conocida Ya tiene Esto adelanto En su celular El comentario Es que bueno Hay que escucharlo Al principio Hasta el final Y que lo disfrutan muchísimo Y eso Está buenísimo ¿Tenemos alguno de esos Juana? Para escuchar Aunque sea No sé Cualquiera El que vos quieras Mandar Mandalo A ver Así escuchamos Justo con el Con el Blue A 291 Podemos decir Que Esto es lo mejor De la mañana Nada suena muy bien De Eloy ¿Cuánto tiempo Estuvieron para Para terminar El disco? Porque me decís Que se empezaron Muchas canciones En el 2019 Pre-pandemia Pero para terminarlo Para darle concepto Para cerrar todo ¿Cuánto tiempo Tardaron, Dani? Bueno Sin contar Por supuesto La pandemia Porque la actualidad Que empezamos En el 2019 Después Hubo un parate Porque no se podía Ni siquiera ir a grabar Claro Nosotros Por supuesto Que la idea era Hacer Cuatro o cinco canciones Primero Y después terminarla El mismo año Eso no sucedió Pero Imagínate Que más o menos Un año Tiene de trabajo Un año de trabajo Pero bueno Esto empezó En el 2019 Y terminó Hace poco O sea Lo dejamos Como nosotros Realmente queríamos Inclusive Participo En una de las canciones Que está Rodrigo Un coro De Italia Es impresionante Las cosas Lo fueron pasando Qué lindo Que te puedas sentir así Y digamos Que eso Satisfaga No el alma Porque a veces Es tan costoso Y no hablo De materia económica Solamente A veces es tan costoso Llevar Un material discográfico Adelante Que hasta terminás Cansado De hacerlo Y sin embargo A vos se te nota Que están Al contrario Todo lo contrario Tan pilas No los canso Es que en realidad Sinceramente Y con muchísima humildad Lo digo Estamos súper orgullosos De este trabajo Lo que sí creemos Por supuesto Que Somos de aquellos Que están peleando Contra molinos de viento Como decís vos Como decís vos Hoy se escucha Solo una canción La verdad Que la idea De hacer un disco Es como muy volado Y el rock De alguna manera U otra Está un poco Disminuido Con todas Las otras cosas Que se van escuchando Pero bueno Vamos a darle batalla Estamos súper contentos Muy orgullosos Y por supuesto Creyendo realmente Que este es un trabajo Que lo hicimos Con todo Que no nos guardamos nada ¿Viste? Sí Está igual Está igual Daniel El Bueno Ahora lo más próximo Es el 11 de noviembre En el ND Ateneo Pero después Tienen gira Por Latinoamérica Por Europa Sí Bueno El año que viene La proyección Allá 2023 Es esta Es irnos de gira Está Hay varias cosas cerradas Pero bueno La realidad Que el mundo La Argentina Y todo A veces te marca Un poquito la agenda Claro Pero la idea Es esta Ya está todo Planeado Para que sea así Y con un disco Obviamente Que va a ver Va a estar sonando El año próximo Que es un disco Vivo Entonces Claro Que es el que van a grabar Ahora Este Es el que van a grabar Este 11 de noviembre A las 20 horas En el ND Ateneo Que queda ahí en Paraguay ¿No? Todavía Paraguay casi 9 de julio Claro Para hoy 9 de julio Yo por supuesto Que invito A toda la gente Porque a veces Viste Nos quejamos Que decimos Que la cultura Está un poco caída Y que se yo Bueno Que nos conozcan Que nos conozcan Que después decidan Porque Nos ha pasado Muchas veces Nosotros Por allá Por el Creo que fue El 14 Tuvimos la suerte De abrir un ciclo De rock con León Gieco En el Ekuni Y Y Tuvimos la fortuna De que León Nos hable Que nos cuente Que nos diga Y él nos dijo Que salgamos Que la movida Estaba en el interior Y hace mucho tiempo Que nosotros Salimos Y recorremos El interior Llegando nuestra música Y yo te aseguro Que Toda la gente Está deseosa De escuchar Rock También No es que Claro 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 Como es el interior De foincló Escuchar nuevas bandas Y cosas Habría que apostar Un poquito más Por eso invito A todo el mundo Que nos conozca Y como decimos siempre Si te gusta Hasta el momento Somos independientes Entonces Contale a un amigo Mirá Hay una banda Así allá Me gusta Vamos a apostar Porque La cultura La levantamos Entre todos Sin duda Quejarse Se queja Todo el mundo Quejarse Es fácil Exacto Juana ¿Qué temas Tenemos concretos Como poder Para adaptar Tres temas Que tengamos ahí Los primeros Tres que tengas Brujo Rey El fuego No es perfecto Si volvieran a ser El juego De esos ¿Con cuáles Querés que cerremos? ¿O querés con algún otro? El juego ¿El juego? El juego Dani Es un placer Me imagino Que estás parado En el mitad de camino Dentro del auto ¿No? Dani ¿Dani? ¿Dani? Se cortó ¿Lo paró la policía? Se cortó Se cortó ¿Dani? O ¿Dani? Lo agarró un piquete Ah, se cortó Era Daniel Cantante Y guitarrista De banda Eloy Nada Lo queríamos seguir elogiando Nos vamos con El juego El juego El juego Ambos El juego